El anuncio que se ha hecho este año del comienzo de la temporada de piscinas de verano vuelve a ser un fiasco, como ocurrió el año pasado, y que sumado a la acumulación de quejas que hemos recibido de usuarios y asociaciones en los últimos días, pues confirma lo oportuno de esta pregunta. La cronología es la siguiente. El 10 de mayo se apresuraron ustedes a anunciar que 16 piscinas abrirían en el fin de semana de San Isidro para adelantar así el comienzo de la temporada de este año. Y nos confirmaron también que la bajada progresiva que habían anunciado y que prometieron de las tarifas este año no se iba a dar. El 11 de mayo, esto es al día siguiente, tiene que salir la portavoz, la señora maestre, para ponerse la tirita antes de la herida y confirmar el desmadre que reina en el área de deportes municipal. Papelón asume la señora maestre su responsabilidad por los retrasos en la apertura de algunas piscinas de verano que aún están en obras y lamenta que se deberían de haber hecho más rápido. Esto es textualmente lo que dice. Por eso le reconozco al menos que de reflejos no andan ustedes mal, porque había que reaccionar rápido. Los madrileños no somos tontos y no podían salir a vendernos como un gran éxito que 16 de las 22 piscinas abrirían anticipadamente, porque eso, tal y como lo comunicaron, evidencia un año más el fracaso en la gestión del área de deportes. Les agradecería que nos explicaran en esta comisión a qué causa se deben estos retrasos en la apertura de seis piscinas y cuáles han sido exactamente los problemas, porque parece que con ustedes todo se hace al contrario de lo que indica el sentido común. Planifican las obras de campos de fútbol en plena actividad de invierno y las obras de las piscinas en verano. Un poco el mundo al revés, como ha reconocido la propia portavoz del Gobierno municipal, que ha dicho que las obras de mejora y mantenimiento se programaron fuera de plazo y por eso llegamos retrasados a la puesta en marcha de la temporada. Ya vale de echarle la culpa al pasado, pasadísimo, porque esta es su tercera campaña de verano. Y vamos a peor. El año pasado, temporada 2016, anunciaron ustedes la apertura de 21 de las 23 piscinas municipales, pero hasta ocho, les recordamos, ocho de ellas presentaron graves problemas en la fecha de apertura. Y este año, señores, en Arganzuela, Carabanchel, Moratalaz y Villaverde, los vecinos de momento se quedan sin piscina. ¿Cuál es la fecha prevista para la apertura en estos distritos? Porque les digo algo más, replicando nuevamente las palabras de la portavoz maestre. No hace falta ser un lince para darse cuenta de lo caro que nos cuesta a todos los madrileños su falta de planificación. Sumen ustedes costes derivados del retraso de las obras, costes derivados de la falta de ingresos en estos días de frío y costes por el personal contratado para instalaciones que no están abiertas todavía. Se lo dijimos el año pasado, pero ustedes no se bajan del burro. Tengo que concluir, señora Castell. El 14 de mayo del año pasado, la temporada comenzó con piscinas inoperativas, Peñuelas, Vicente del Bosque, Franco Rodríguez, Aluche, Moscardo, Vallecas, Moratalaz, Plata y Castañar. Esto empieza a ser un déjà vu, señores. Vamos para el tercer concejal responsable del área. Y desde luego, en materia de deportes, ha quedado claro que vamos a peor. Muchas gracias. Gracias, señora Castell.